La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Pensaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba ¿Qué noticia es, Señor Jesús? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Estos tres días seguidos recordaremos a santos muy importantes en nuestra vida cristiana. Hoy recordaremos a Santa Marta, mañana a San Pedro Crisólogo y el 31 a San Ignacio de Loyola. A ellos nos encomendamos en medio de esta situación tan terrible que vive la humanidad. Pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. 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 de nosotros Oremos Dios nuestro que concediste a Santa Marta el privilegio de hospedar y servir en su casa a tu hijo Jesucristo concédenos por su intercesión no cerrar nunca nuestras puertas a los que nos necesitan y ser recibidos por ti en tu casa del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Escuchemos con atención las lecturas de la misa Del libro del profeta Jeremías Ay de mí, madre mía ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie le debo dinero ni me lo deben a mí y sin embargo todos me maldicen Siempre que oí tus palabras Señor las acepté con gusto Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón porque yo defendía tu causa Señor Dios de los ejércitos No me senté a reír con los que se divertían Forzado por tu mano me sentaba aparte Porque me habías contagiado con tu propia ira ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió Si te vuelves a mí yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio Si separas el metal precioso de la escoria seguirás siendo mi profeta Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce Lucharán contra ti pero no podrán contigo porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte dice el Señor Te libraré de las manos de los perversos Te rescataré de las manos de los poderosos Palabra de Dios Te alabamos Señor Me alegraré Señor por tu bondad Me alegraré Señor por tu bondad Dios mío Líbrame de mis enemigos Protégeme de mis agresores Líbrame de los que hacen injusticias Sálvame de los hombres sanguinarios Me alegraré Señor por tu bondad Mira como se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme sin embargo Señor en mí no hay crimen ni pecado sin culpa mía avanzan contra mí para atacarme Me alegraré Señor por tu bondad En ti Señor tendré fijos los ojos porque tú eres mi fuerza y mi refugio el Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos Me alegraré Señor por tu bondad Yo celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación me alegraré me alegraré por tu bondad me alegraré Señor por tu bondad Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 ale El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a nosotros En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro Apenas oyó Marta que Jesús llegaba salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano, pero aún ahora estoy insegura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Hoy recordamos a una santa que era ama de casa. Y esto nos lleva a honrar lo que hacen todas ustedes, mujeres, madres de familia, que son las amas de casa, el amor de cada casa. Pero celebrar a Santa Marta es recordar el cambio que hubo en la vida de Santa Marta. El primer encuentro del que tenemos referencia fue cuando Cristo fue a visitarlas. A Marta, a María, en la casa de su amigo Lázaro. Inmediatamente, María se fue a los pies del Señor. La intimidad con el Dios del amor de la vida, la espiritualidad en esa intimidad que debo tener yo con el amado, como lo dice el cantar de los cantares. Pero Marta, como muchas madrecitas tachirenses, preocupada por lo que le iba a servir a Jesús. Y Jesús se da cuenta de aquello. Y entonces Marta viene y dice, mira Señor, dile a María que venga a ayudarme. Como siempre las mamás. Y resulta que el Señor le sale a ella prácticamente con un reproche. Marta, Marta, muchas cosas te afanan, te preocupan. En cambio, María escogió la mejor parte. Y ahí entonces se da lo que hemos escuchado en la primera lectura de hoy. Cómo yo puedo cambiar de actitud cuando me tomo en serio la palabra de Dios. En esta lectura de Jeremías, vemos el negativismo que tiene el personaje de la lectura y luego cuando realmente se encuentra con Dios, este hombre empieza a cambiar de actitud. Cambia la actitud. Y al cambiar la actitud, pues va a aprovechar cada segundo de su vida en esa intimidad con Dios. Pero ¿por qué a veces nosotros tenemos esas actitudes? Por lo que dice el Salmo 58. Sentimos que los enemigos nos van a destruir, que nuestros agresores nos van a hacer daño, que las injusticias nos van a batir, que los hombres aguenarios nos van a destrozar. Y entonces aparece el Señor. Cuando el Señor está en mi mente y en mi corazón, yo me siento seguro. Y entonces veo la bondad del Señor. Y la bondad del Señor es que me protege, que me libera, que me salva, que me defiende. Cuando yo me tomo en serio la palabra de Dios, entonces todo cambia. Y entonces cambia Marta. Y empieza Marta a lo que dice San Benito. Ora, elabora. Orar y trabajar. No descuida ni lo uno ni lo otro. Y entonces ahí está la mezcla de la vida ordinaria con la vida contemplativa. Porque ahora Marta cambia y asume por la explicación que el mismo Cristo le hizo, por la insinuación que el mismo Cristo le hizo, que el Señor es lo primero en nuestra vida. Marta, después de esta experiencia, la vamos a encontrar en la muerte de Lázaro, su hermano. Y cuando se entera, oye, que llegó Jesús, sale en carrera. Ahora es al revés. Ahora ella es la primera y María es la que se queda. Porque el Señor tocó su corazón. Y al llegar, qué expresión tan bonita. Qué expresión tan diciente para ti y para mí en estos momentos difíciles. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué le está queriendo decir hoy Marta con esa frase a todo el mundo? Que donde está el Señor no entra la muerte. Que donde está el Señor no entra la enfermedad. Que donde está el Señor no entra la miseria ni la dificultad. Y por eso, esta frase, si le damos la vuelta, si Marta dice, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, entonces nosotros podemos decir, si el Señor está aquí, no muere nadie. No se enferma nadie. Porque el Señor es la vida. El Señor es la salud. El Señor es la salvación. Y hoy Marta nos lleva a creer en el Señor. Y luego más adelante le dice Marta al Señor, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Una profesión de fe hacia el Señor. Pero lo más grande no es esto. Lo más grande es que lo mismo que hizo San Pedro, lo hace Marta en ese momento en que Cristo todavía no ha resucitado a Lázaro. Lo va a resucitar delante de todos. Y ella le dice, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. La misma frase de Pedro. Y entonces a Pedro Jesús le respondió, y tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ni los poderes del infierno podrán contra ella. ¿Qué importante es que nosotros hagamos la profesión de fe en Cristo Jesús? Pero nosotros a veces tenemos a Cristo como una marita mágica, como una contra, no como Mesías. Pedro, Marta, los santos, la Virgen Santísima, San José, siempre reconocieron a Jesús como el Mesías Salvador. Porque esa es la tarea. Esa es la misión de Jesús. La misión mesiánica. Ser Salvador. Pero a veces nosotros nos quedamos solamente con lo curandero, con lo supersticioso, con la suerte, con la protección. Pero resulta que el Señor Jesús es más que eso. Es el Mesías. Y cuando nosotros hacemos una profesión de esa sante Cristo, entonces Él va a confiar muchísimo en nosotros. Muchísimo en nosotros. Y nos va a decir, como le dijo a muchos personajes del Evangelio, ¡Qué grande es tu fe! ¡Qué grande es tu fe! Pues hoy Santa Marta nos lleva a contemplar a Cristo. Y también, como lo decía la oración colecta, a que nunca cerremos las puertas a las necesidades de los demás. Porque Marta le sirvió al Señor. Y eso es lo más grande. La virtud más grande es el servicio. La manera más grande para mostrar que yo creo en Dios es el servicio. Y el servicio es darme yo todo para atender a los demás. Y en estos tiempos difíciles hay que atender a los demás. Hay que ayudar a los demás. Termino, como es una ama de casa, reconociendo hoy el bello trabajo que los voluntarios de Cáritas de todas las parroquias han comenzado a hacer para atender a los PASI. Esta diócesis de San Cristóbal se adelantó a lo que ha pedido el Presidente de la República. El Presidente de la República le ha hecho un llamado a la Iglesia Católica. Pues en el Táchira, desde que comenzó la pandemia, la Iglesia no ha estado dormida. La Iglesia ha salido, como dice el Papa, en salida a atender las necesidades. Y se han abierto las puertas para atender a los necesitados. Y hoy, gracias a Dios, a las gestiones de nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta, al Director de Cáritas, el Padre Andrés Ricardo Ramírez Prato, y a todo su voluntariado, se está cocinando allá donde quedaba el Instituto Santa Ufrasia, que ahora se llama Villa de Maús. Ahí se está haciendo comida por 60 días seguidos para atender al PASI que está en la 19 de abril, el PASI de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Ya la gente empezó a cocinar y a preparar esta rica comida para estos hermanos connacionales en las alianzas y en las gestiones que Monseñor Mario Moronta, ya antes de que el Presidente hablara, nuestro Obispo había hecho estas alianzas con instituciones como la Cruz Roja y con Cáritas Diosesana, que hoy se presenta como Marta para servirle a esos connacionales que representan a Cristo en medio de la dificultad. Por eso, nunca le cerremos las puertas del corazón al necesitado, nunca le cerremos las puertas del corazón al que sufre, y mucho menos al que ha caído con esta enfermedad. Elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre, por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes, para que seamos como Marta, siempre dispuestos a reconocer a Jesús y a profesar nuestra fe, pero también en el servicio, roguemos al Señor. Por las intenciones de Radio Natividad y de todos los que nos ven y escuchan por YouTube, Facebook, Instagram y Zoom, roguemos al Señor. Por este proyecto de Cáritas Diosesana que ya empezó y tiene, compró comida, Cáritas Diosesana compró comida para 60 días, para que todo esto se haga con amor, para que les rinda, y para que toda esa gente que está en los pases, se sienta amada por Dios con estas caricias que Él mismo se encarga de darles, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Oscar Galleg, María Bermúdez, Victoria Leal de Navas, Juan Francisco Navas, Alberto Navas Leal, Gerardo Navas Leal, por la salud y el aumento de la fe de Gladys Escalante, por todos los enfermos, los emigrantes, por los sacerdotes y la Iglesia Católica, por todos los que han fallecido y sus cuerpos se encuentran en las morgues de los diferentes hospitales, para que pronto se han entregado a sus familiares y les puedan dar cristiana sepultura. Por la salud de la doctora de Cire Moro, roguemos al Señor. Por tanta gente que no cambia de actitud, para que así, como en esta primera lectura hemos visto, que al hablarnos Dios cambiamos y nos tomamos en serio la vida. Para que cambiemos de actitud y nos demos cuenta del peligro inminente que es el COVID-19, tomemos conciencia y nos cuidemos y cuidemos a los demás, roguemos al Señor. Cada uno en casa haga su oración personal. Padre bueno y amoroso, atiende nuestras plegarias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta nuestra fe. Bien, el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino. Ofrezcan ustedes en casa su servicio y su propia vida. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón y es mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Eso que te doy es mi corazón y es mi corazón y es mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma, toma, toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Oren hermanos para que este pan y este vino unido a la vida de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al proclamar las maravillas que realizaste en Santa Marta, te pedimos humildemente que así como te fue grato el homenaje de su amor, también te sean agradables las ofrendas con que te manifestamos nuestra sumisión. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. También porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, sana, llenos de estar el cielo y la tierra, de su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia de nuevo. Lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos hagan visibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos encomendado en esta misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los Apóstoles, Santa Marta, los protectores contra las epidemias, San Roque y Santa Rosalía de Palermo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos todos la oración que Cristo nos enseñó, el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concedere la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Mírenle, aquí está, Él es nuestro médico y nuestra medicina, el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes atentos a la Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodio para la vida eterna. Usted, y ve, qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos. Ustedes en casa, digan esta oración, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón. Y las puertas de mi casa, para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe, me hagas buen cristiano. Amén. Más allá de lo que me digan, por encima de lo que mis ojos logren ver, está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret. y lo confesaré. Más allá de lo que me canse de caminar en fe, está mi confianza puesta en ti, y lo confesaré. Y lo confesaré. Yo creo en ti, en tu poder, y en tu amor, Jesús de Nazaret. yo creo en ti, que vivo estás, y que todas tus promesas, son verdad. más allá de lo que me digan, por encima de lo que mis ojos logren ver, está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret. Más allá de toda teoría, por encima de lo que me canse de caminar en fe, está mi confianza puesta en ti, y lo confesaré. Yo creo en ti, en tu poder, y en tu amor, Jesús de Nazaret. Yo creo en ti, que vivo estás, y que todas tus promesas, son verdad. Decimos todos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos, que la recepción del cuerpo, y de la sangre de tu hijo, nos ayude, Señor, a comprender, por intercesión de Santa Marta, que muchas cosas nos preocupan e inquietan, pero una sola es necesaria, amarte y servirte aquí en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordarle a todos, el comunicado de nuestro obispo diosesano, y de la conferencia episcopal. Lamentablemente, los templos deben permanecer cerrados, y la peregrinación a la grita, es virtual. El Señor ve nuestras intenciones, el Señor no se pone bravo por eso. El Señor quiere que cada uno de nosotros, en este tiempo, seamos un templo del Espíritu Santo, un templo del Santo Cristo de la grita. Pero para ser un templo de Dios, no puedo emborracharme. Hay muchos que hacen la caminata a la grita, pero con sus botellas de michi. ¿Qué sentido tiene eso? Eso se vuelve más bien de superstición. Entonces, este año, que es la peregrinación virtual, tener recogimiento, hacerle la novena al Santo Cristo de la grita, rezar el rosario todas las noches. Hoy veía un video que me mandaba alguna feligrés por WhatsApp, de un monje en el Vaticano en el 2013, que hablaba ya del coronavirus, y él decía que va a haber una vacuna, pero decía, la mejor vacuna es la oración y la penitencia. La oración y la penitencia. Y a lo mejor lo tildaron por loco en esa época, pero es que Don Bosco dice lo mismo. La gracia de Dios es la mejor vacuna para el coronavirus. Entonces, asumamos lo que nos piden las autoridades eclesiásticas y que las han legitimado las autoridades civiles al decir que respetan las decisiones que Monseñor Moronte ha tomado, de que permanezcan los templos cerrados y que a la grita este año irán solamente los sacerdotes que trabajan allá y harán la oración por nosotros y nosotros desde nuestra casa. Es el momento que convirtamos nuestra casa en el santuario del Santo Cristo de la grita. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ascienda sobre ustedes y los acompañe siempre desde sus casas. Échenme la bendición. Amén. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad. Ahora comiencen sus vidas. Podemos quedarnos en paz. Amén. Hemos encontrado al Mesías. Al Hijo del Dios Vivo. Hemos encontrado al Maestro. A Jesús. El Nazareno. A Jesús, Eucaristía, a Jesús, resucitado, al Rey de Reyes, al Señor Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya al Rey Gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya al Rey Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió, la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén